¿Quién sabe, hermanas y hermanos, el 16 o 17, martes 17, empezar una gran marcha de Caracolla, pacíficamente, para que cumplan estas demandas. Todo es preparado. Tenemos dos semanas para preparar mineros, petroleros, todos los sectores sociales. Tenemos miedo a las amenazas de Evo Morales. No es novedad. Evo Morales ha instruido a poder sacar del mandato al presidente Luis Sánchez Cachacora a como dé lugar. ¿Qué puede pensar usted con estas decisiones tan radicales? Marchar desde Caracolla. ¿Por qué? ¿Porque su candidato no está habilitado? Hermanas y hermanos, el gobierno no responde, no resuena, no ayuda. Creo que por demás se justifica un bloqueo nacional de caminos. Y ahí estamos en el mando de pacto de unidad. Todos los sectores, transporte, todos los sectores, nos haremos respetar. La marcha de Evo Morales es siempre un peligro para la ciudad de La Paz, ¿no? Se prende una alerta naranja. Pero está claro que él viene no por asuntos nacionales, él viene para pelear su propia candidatura. Los esperamos a estos bloqueadores a ver si van a poder llegar a las ciudades y van a poder realizar sus supuestos con el central de hoy. El país se tiene que movilizar para huasquear, para chicotear, para hacerlos retornar de donde vienen en todas las caseteras del país. Que sea el momento como para que, sobre todo el ala de vista, vea la necesidad o entienda que es el escenario como para coger el poder y después no aflojarlo por nada del mundo. Esto es Cabildeo Digital. Está claro que las cosas todavía no están resueltas. El gobierno está haciendo grandes esfuerzos para explicar departamento por departamento cómo es que obtuvo estos resultados tan cuestionados en todo el país. Pero ya hemos escuchado que hay esta reacción de parte de Santa Cruz, de La Paz, del Alto, de Tarija. Y claro, todo debería confluir en una reunión, insisto, de la Asociación de Municipios de Bolivia, que es la entidad que los reúne para ver si hay una especie de voz común y de acción común en torno a este tema. Pero el conflicto, Amalia, a nivel del país, tiene también otras aristas, tiene aristas políticos partidarias, porque el Levismo y Evo Morales han decidido marchar sobre la paz a partir del próximo 17 de septiembre, vale decir, desde las siguientes semanas. Vamos a conducir esta gran organización marcha. Ojalá no haya bloqueo de camino. Atienda esa semana la marcha. Se atiende, no hay bloqueo de camino. Y si no, obligado a ir al bloqueo de camino. Estamos haciendo un esfuerzo, esfuerzo para garantizar. Sería compañera y compañeros para que conduzcan. Estamos de acuerdo. Conduce el Estado, Amalia, del pueblo, que son todos los sectores sociales. Va a ser una marcha que va a partir desde Caracollo. Dicen que va a ser engrosada por militantes del Levismo y sectores sociales afines a esta facción del MAS. Hay ya voces que dicen, ¿cómo pasará el alto? Dice, por ejemplo, nuestro colega Andrés Rojas, a quien le mandamos un saludo, porque siempre está atento al programa. Y él dice, ¿cómo va a pasar el alto? Porque ahora él hace un noticiero en el alto, porque tiene mucho repudio acá en la ciudad del alto, dice Andrés. No le tenemos miedo a las amenazas del Evo Morales. No es novedad. Evo Morales ha instruido a poder sacar del mandato al presidente Luis Ángel Cachacora a como dé lugar. ¿Qué puede pensar usted con estas decisiones tan radicales? Marchar desde Caracollo. ¿Por qué? Porque su candidato no está habilitado. Yo he escuchado algunas palabras del señor Evo Morales y no se haga la víctima. Aquí no le van a quitar tarimas, no le van a quitar parlantes, no. Pero esto no es el trópico. Aquí hay autoridades y hay normativas que tienen que respetar. Se viene otro golpe de Estado, planificado, ¿no? Con toda la orden y vista. Y nosotros sabemos y lo sabíamos hace cuatro años. Y no nos sorprende. Más bien, queremos decirle al pueblo boliviano, vamos a defender la democracia. Invitamos a los ciudadanos de a pie, al transportista, a no sumarse a las angullas de poder de Bogotá, sumarse a la democracia. Me parece que este es un plan, pero muy bien planificado, como dicen sus otros que no comparten con el presidente. Querer adelantar a elecciones, querer hacer renunciar. Eso es antidemocrático. Me puede o no me puede gustar muchas políticas que maneja el gobierno, pero aquí tiene que valer la democracia. Entonces, ¿para qué vamos a votar? Pues, ¿no? Entonces deberían de ser nomás los políticos antiguos, tradicionales, los que siempre están detrás de eso, que decida de ellos quién nos gobierna y quiénes no. Entonces, miren, yo no voy a hablar más de ese tema porque estoy cansada de hablar de ese señor que parece un niño, un niño berrinchoso que le quitan el chupete y está enojado por todo y cree que marchando, bloqueando va a ser la solución. Los esperamos a estos bloqueadores, a ver si van a poder llegar a las ciudades y van a poder realizar sus supuestas concentraciones. El país se tiene que movilizar para huasquear, para chicotear, para hacer los retornar de donde vienen, en todas las caseteras del país. Otros comentarios apuntan a que va a terminar esta marcha, como muchas, y no se sabe qué es lo que va a pasar, o va a ser el comienzo de otro tipo de acciones para presionar al gobierno, por un lado, y al Tribunal Supremo Rectoral, para que, de alguna manera, ratifiquen a Evo Morales como candidato a la presidencia en 2025. ¿Quién sabe, hermanas y hermanos, el 16 o 17, martes 17, empezar una gran marcha de Caracollas, pacíficamente, para que cumplan esas demandas? Todo es preparado. Tenemos dos semanas para preparar, mineros, petroleros, todos los sectores sociales. Hermanas y hermanos, el gobierno no responde, no resuelve, no ayuda, creo que por demás se justifica un bloqueo nacional de caminos. Y ahí estamos en el mando del pacto de unidad. Todos los sectores, transporte, todos los sectores, nos haremos respetar. Un compañero decía, marcha o bloqueo desde el 16, escuché las dos intervenciones. Significa, a partir de este momento, preparar 16 de lunes, 17 de marzo. ¿Es marcha o es bloqueo? ¿O es huelga de hambre? Aquí si era, compañera, compañeros. Bloqueo puede ser, bloqueo, pero saben, hermanos y hermanos, calculando a ver. Este mes, es aniversario del departamento de Cochabán. Es aniversario del departamento de Santa Cruz. Es también aniversario del departamento de Pando. Yo aquí sugeriría, hermanas y hermanos, 16 o 17, una marcha, están los hermanos de Caracoyo. Caracoyo es el partel general de la revolución. Los concentramos para arrancar. Porque con bloqueo también nos perjudicamos, perjudicamos a esta ciudad. En base a un pliego que estamos tratando de resumir, sugerir, a ver, en vez de que bloqueo, están siendo bloqueo. Yo también comparto, ya se acaba la paciencia. Pero también están cruzando con los aniversarios de tres departamentos. La marcha de Evo Morales es siempre un peligro para la ciudad de La Paz, ¿no? Se prende una alerta naranja. Pero está claro que él viene, no por asuntos nacionales, él viene para pelear su propia candidatura, para pelear la propiedad de la sigla del MAS, en fin, por asuntos personalísimos, partidarios, en fin. Octubre creo que no es ningún aniversario, ¿no? Están regresando radical hasta que el gobierno, primero, en los políticos, reconozca al MAS y PSP, el Congreso de la UQN. Segundo, compañero, en los políticos, claro, está en manos de ellos el tema de la habilitación. Tercero, compañeros, nos estamos olvidando. Están intentando, intentando referéndum para inhabilitar a Evo. Yo he dicho, la semana pasada, 100 millones de bolivianos. Y ahora esta mañana he leído, 150 millones de bolivianos para inhabilitar a Evo. Dijo un miembro del tribunal, su prueba electoral. Y aquí, hermanas y hermanos de los políticos, rechazo a cualquier referéndum. Ayer Evo Morales, como siempre, cuidándose las espaldas, dijo, cuidado, me echen la culpa de que yo estoy proponiendo lo siguiente. Dijo, he escuchado mucho en este ampliado que hay que adelantar las elecciones. A ver, vamos a considerar de incluir eso dentro del documento de resoluciones del ampliado, que va a ser entregado hoy de manera oficial a la prensa, en una conferencia de prensa. Entonces, pero ya ha incorporado este elemento del adelantamiento de elecciones. Hay esta acción política que está preparando los ponchos rojos del evismo. Hay la marcha que comienza el 17. Entonces, a mí me preocupa que esto tenga una especie de derivación no democrática. Que sea el momento como para que, sobre todo, el ala de vista vea la necesidad o entienda que es el escenario como para coger el poder y después no aflojarlo por nada del mundo. Entonces, esa es una preocupación que me saltó ayer, escuchando a Evo Morales, escuchando al señor Mamani, que en el discurso medio que se están conectando. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.